... Buenos días, sesión pública, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del mes de agosto con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede el operador desde las actas de sesiones anteriores. Del 2 de julio y del 6 de agosto, ¿algo que objetar, Martín? Bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 4, barra 2021. Propuesta único, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REC 4, barra 2021, experta 362, 284, barra 2021, para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 427.256,97 euros. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Gracias. Gracias. Buenos días, ahora creo que sí. Desde el PSOE de Mogán, cada vez que se ha traído un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, hemos dejado claro cuál es nuestro posicionamiento. Y este posicionamiento viene definido en base a lo que pone el interventor en su informe. Informe en ley que se viene a decir que con estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito no se pretende más allá que sufragar una obligación que tiene contraída la Administración para proveedores prestadores de servicios, que de otra forma, si no fuera así, provocarían un enriquecimiento injusto y con el consiguiente coste que pudiera provocar si esto se judicializa, toda vez que hay sobrada jurisprudencia en la que se le da la razón a aquellos demandantes de estas obligaciones de las Administraciones. En el mismo informe, como siempre solemos matizar, se deja bien claro de que el hecho de que se depuren, el hecho de que se haga esta aprobación del gasto no implica que no se puedan depurar las responsabilidades por los incumplimientos que hay originado esta situación anámola en los expedientes de contratación. En concreto, en esta ocasión se trae una modificación o un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 427.256 euros. De ellos, en torno a 85.000 euros corresponden a suministro de agua de abasto y el resto prácticamente en totalidad a gastos del área de acción social y, más concretamente, de ayudas en emergencia. Queremos, de estos dos principales gastos que se traen hoy para reconocer extrajudicialmente porque no se han cumplido con lo que establece la normativa para su ejecución, En relación al expediente del agua, ya en comisiones informativas preguntáramos al concejal portavoz de CIUCA manifestándonos un desconocimiento de la situación actual del expediente y, más concretamente, diciendo que no se ha podido hacer mucho con este expediente de agua. En el informe del técnico que se adjunta ahora al reconocimiento extrajudicial, se pone de manifiesto que el 25 de septiembre de 2018 se aprobó iniciar el expediente de contratación de este servicio tan fundamental para nuestro municipio. Han pasado desde esa fecha prácticamente tres años y desde el PSOE de Mogán instamos a que se agilicen los trámites para esta contratación. En relación a las ayudas de emergencia del área de acción social, se nos lleva informando sobre un supuesto convenio en el que se está trabajando con una entidad bancaria para solventar este incumplimiento de la normativa contractual desde hace prácticamente un año y medio. Queremos preguntar en este debate plenario en qué situación se encuentra este expediente que lo que pretende es regularizar este gasto en emergencia social que, por otro lado, siempre va a contar con el apoyo del Partido Socialista porque realmente consideramos que es urgente y de emergencia, como su propio nombre dice. Por todo lo demás, decir que una vez que se nos solventen estas dos dudas en qué estado se encuentra el expediente, tanto de la compra de agua de abasto como el de la otorgación de las ayudas de emergencia social, nosotros no nos opondremos desde el Partido Socialista a que continúe para adelante este reconocimiento para así sofragar los compromisos que tiene el Ayuntamiento con el resto de proveedores. Muy bien, muchas gracias. El Partido Popular, ¿algo que añadir? Desde el Partido Popular, decir que, a diferencia de otros reconocimientos de crédito que solo se centraban en el pago de facturas de agua, luz o necesidades básicas, este reconocimiento recueve otro tipo de facturas que no han seguido el correspondiente trámite como son el pago de facturas de comida, publicaciones o del pago de proveedores en eventos deportivos. Cuando hablamos de reconocimientos extrajudiciales de créditos para dar respuesta urgente a los imprevistos como consecuencia de la situación de emergencia social y económica que padecemos siempre, contarán con el apoyo del Partido Popular, pero en este caso se vuelven a traer facturas de otra índole en las que se han prescindido del trámite ordinario sin justificación. Como hemos manifestado en otras ocasiones, hay que abonar a los servicios efectivamente prestados. Es por ello que no pretendemos bloquear el pago de los mismos, pero sí que dejamos al criterio del Grupo de Gobierno la potestad de aprobar este expediente. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenos días. Sometemos a la aprobación de este pleno el reconocimiento del derecho de las empresas a cobrar los servicios y suministros prestados que por diversas razones se ven abocados a la aprobación por esta vía. Sobre todo, y como ya hemos dicho en los expedientes anteriores similares a este, pues es derivado de la nueva ley de contrato que obliga a contratar servicios que anteriormente se interpretaba o no se estudiaba que pudiera tener que hacerse dicha contratación. La mayoría de estos expedientes a lo largo de estos años los hemos ido terminando y las facturas ya se pagan de manera ordinaria. Y pongo siempre los ejemplos de telefónica, electricidad, correos, etcétera. Seguimos trabajando en esa línea. Así, por ejemplo, los servicios de transporte de agua en Cuba, cuyo contrato se firmó en estos días y cuya una parte importante de facturas viene a este reconocimiento, van a dejar próximamente de venir, sobre todo los servicios que se generen pues a partir de esta fecha. Por otra parte, bueno, esto es un ejemplo, este de las cubas de agua, es un ejemplo de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde todos los departamentos de este ayuntamiento para poner estas contrataciones al día, junto con, evidentemente, el esfuerzo importante del departamento de contratación. Y que con esta tarea, pues a esta tarea se le van a sumar como informada en la Comisión Informativa el suministro de agua, que es un expediente muy complicado porque no existe la posibilidad de que un único suministrador pueda atender todo el municipio. Y cada zona tiene unas singularidades muy específicas que tienen que costar en los pliegos. Es un expediente en que ya estamos inmersos desde hace tiempo y que va a ir caminando y que próximamente podrá avanzar y venir a su aprobación. O el suministro de alimentos y productos de primera necesidad para las familias más necesitadas que atiende Servicios Sociales, que, como bien ha informado la compañera de Servicios Sociales, pues tenemos el convenio bastante avanzado y ya está en la última fase de los últimos informes jurídicos, sobre todo, para darle el matiz a los últimos flecos y que también vendrá a pleno, es decir, dejará de venir a pleno próximamente por su aprobación. Estas son las dos cantidades, los dos contenidos más importantes de esta modificación. Es cierto que, como decía la compañera del Partido Popular, vienen algunas facturas de comida, pero hay que especificar porque son facturas puntuales que tuvieron que atender en una urgencia, como fue el incendio que se declaró en Los Albarianes y son comidas para atender los recursos de emergencia como protección civil y decir simplemente que es que se atienden servicios de comida, facturas de comida en un reconocimiento transjudicial de crédito, así sin más, pues tampoco es correcto, ¿no? Por eso, pues una vez más, pues decir eso, que seguimos avanzando en poner al día todos estos expedientes de contratación, que la muestra la he expuesto en mi intervención y que seguimos trabajando para que se minimicen como mínimo, ya se han ido minimizando bastante, pero que se sigan aún más y solventar estos expedientes que van caminando. Muchas gracias. Muy bien, ¿algo más, don Artemio? No, simplemente agradecer las explicaciones, matizar, no obstante, que los servicios de abastecimiento de cubas de agua cuando comenzó la legislatura estaba regularizado porque desde el departamento de contratación la legislatura anterior se formalizó un contrato de suministro de agua a través de cubas, o sea, no podemos meterlo en la misma bolsa del de suministro eléctrico, del de telefonía o el de suministro de agua de abasto, que son los tres expedientes que sí se iniciaron la necesidad y de unidad en el año 2018. Por supuesto, felicitar, no se me caen los anillos por ello, de que se haya culminado y felicitar el trabajo tanto de los técnicos como de la parte política que corresponda por los expedientes de telefonía, que he visto que en las últimas juntas de gobierno se están perfilando ya los últimos flecos como de correos postales que era otro importante y de suministro eléctrico pero el del agua no sé, estamos trabajando en ello. Yo creo que me suena a algo que muchos criticaban cuando estaban en la oposición incluido yo pero bueno, esperemos que sea positivo para el municipio que realmente se sigan trabajando y se culminen en los próximos meses para evitar tener que seguir trayendo expedientes de esta índole al pleno porque lo que viene a demostrar es la inseguridad jurídica en la que nos encontramos. Por todo lo demás reiterar el posicionamiento no seremos obstáculos del Partido Socialista para que se apruebe este reconocimiento extrajudicial de crédito. Muchas gracias. ¿Algo más, Zulema? ¿Algo más? Sí, bueno, aclarar una cosa. El servicio de transporte de agua con Cuba evidentemente tenía un contrato y se caducó y hubo que volver a secarlo. ¿Sabe por qué no se ha sacado hasta la fecha? Porque hasta, no quiero mentir, pero tres veces se ha quedado desierto. Es decir, no es responsabilidad de este ayuntamiento que existan pocos suministradores o pocas empresas que presten este servicio y que les pueda venir a interesar a suministrar al Mogán. Es un expediente que, como decía, ha tenido una vuelta muy larga porque se ha quedado hasta tres veces desierto. No es una cosa de que la hayamos tenido ni mucho menos ahí dejada de la mano de Dios como parece querer hacer entender y, como decía, seguir trabajando para que estos expedientes se pongan al día y estos expedientes vengan pues cada vez menos a este pleno. Yo sí quería matizar una cosa, señor Artemi, que ha formado parte del grupo de gobierno en la anterior legislatura. Lo que no se nos puede achacar y usted lo sabe porque ha trabajado con nosotros es la capacidad de trabajo que tiene este grupo de gobierno junto a los técnicos para poner al día esta administración que llevaba totalmente obsoleta durante muchísimos años. entonces, lo que no podemos sacar a día de hoy es porque, como bien usted ha dicho y ha reconocido, precisamente, hemos sacado expedientes engorrosos que hemos puesto al día porque así nos lo obliga la ley que tenían que haber estado ya al día desde hace muchos años atrás y nos ha tocado a nosotras bailar con la más fea. ¿Vale? Entonces, un elco, es decir, electricidad, el tema de las cubas de agua, el tema de correos que usted sabe que en su época tenía que haber sacado como concejal de contratación el tema de correos, el tema de los parquímetros y así un largo, el tema de residuos sólidos, es decir, un largo, etcétera, de cosas que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando y que no es fácil resolver y eso necesita tiempo, tiempo, recursos humanos y recursos económicos y lo que no se nos puede achacar por parte de usted que ha formado parte de este grupo de gobierno es que poco menos no estamos trabajando o estamos dejando en la mano de Dios temas importantes, es que estamos intentando resolver por diferentes vías todos los problemas que nos estamos encontrando y que no es solo tema de contratación, problemas de urbanismo, problemas de expropiaciones, un largo, etcétera, ojalá tengamos más dinero y más cantidad de recursos humanos para seguir abordando determinados expedientes, pero lo que no se nos puede achacar a este grupo de gobierno no porque usted ha sido partícipe en las ganas de ordenar esta casa, pero lo ordenamos en la medida de las posibilidades, pero lo que no se nos puede decir es volver a achacar que el tema del agua, el tema de los servicios sociales, es decir, no estamos de brazos cruzados y si usted hace un seguimiento de las juntas de gobierno local y de los asuntos que vienen a pleno, creo que queda totalmente constatado que estamos trabajando, pero es que no podemos abordar todo en uno porque si no bloqueamos la administración y nosotros trabajamos con las prioridades que nos van llegando y los objetivos que nos vamos trazando y el agua es un objetivo, pero como lo ha dicho el compañero Ernesto, con el tema, por ejemplo, del suministro de las cubas de agua se quedó desierto y usted sabe lo que se tarda en tramitar un expediente de contratación en ese sentido, por tanto, permítame decirle que de brazos cruzados aquí no estamos o dar la sensación con sus comentarios que nos están viendo todos los vecinos del municipio de Mogán que poco menos aquí las cosas no se sacan porque poco menos estamos de brazos cruzados, no. Entonces, las cosas, le puedo asegurar que las cosas están saliendo en la medida de las posibilidades. Vale. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y consejales delegados decreto 4.832 barra 2021 del 18 de agosto del 2021 hasta el 5.074 barra 2021 el 31 de agosto del 2021 y especialmente los decretos 4.598 ampliación de competencias de la alcaldía de la Junta de Gobierno local y el 4.642 designación de alcalde accidental. Continuamos dación de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno local del 27 de julio del 4 de agosto del 10 de agosto y del 17 de agosto ruegos y preguntas del señor Artemi Sí, desde Playa de Mogán nos trasladan que el Centro Sociocultural Los Marineros ubicado en instalaciones de titularidad municipal ha celebrado un proceso de elecciones amparado en sus estatutos con el objetivo de que los socios pudieran elegir el nuevo sesionario del bar de su asociación. De este procedimiento resulta que con el voto mayoritario de los socios se acuerda a otorgar la explotación de citado bar a un nuevo sesionario. Nos trasladan asimismo que a día de hoy no se ha podido materializar en esta nueva sesión por la negativa de la anterior sesionaria de abandonar las instalaciones. El nuevo sesionario me informa que se han presentado dos escritos a este ayuntamiento, uno de fecha 11 de agosto, hace más de tres semanas, y otro reiterando el primero tras ausencia de respuesta de fecha 24 de agosto, en los que se detallan los acontecimientos que han acontecido en relación a la sesión del bar del club, con la gravedad de que en este segundo se ponen de manifiesto actos denunciados a la Guardia Civil de daños ocasionados a las instalaciones municipales. A la fecha de presentación de esta pregunta, o sea, el pasado miércoles, desde el grupo de gobierno no se habían posicionado en relación a intermediar en este conflicto. Es por lo que pregunto, ¿eran conscientes en el grupo de gobierno de esta incidencia? Una vez que somos conocedores de esta situación, por lo que acabamos de poner de manifiesto, tienen pensado desde las concejalías competentes mediar para que se cumpla lo legalmente establecido en estos casos, toda vez que se trata de instalaciones municipales. El mes pasado se aprobó en junta de gobierno local una modificación del proyecto de la obra del edificio de aparcamientos subterráneos, aunque, hombre, lo de subterráneo, visto cómo está quedando, hay que ponerlo en entredicho, en Arguineguín, con un nuevo incremento de más de un millón de euros. La tercera modificación desde que el PSOE les aconsejó más prudencia y menos valentía a la hora de estudiar este proyecto millonario. A sabiendas que el plazo de justificación de los fondos termina este año, preguntamos, ¿la obra del edificio de aparcamientos en Arguineguín va a estar terminada en octubre, tal y como indicaron en comisiones informativas a este grupo político a principio de año? Desde el momento que sea entregada la obra, esta podrá ser destinada a su explotación a través de Mogán Gestión, tal y como se trasladó en su momento, sin necesidad de hacer ninguna inversión ni gasto adicional. Y si quedara tiempo, quería plantear un ruego en relación a las manifestaciones que ha hecho la alcaldesa en el debate del punto anterior, en el que dice que no se nos puede achacar que no trabajamos. Yo creo que todo lo contrario, es poco habitual que un portavoz de la oposición diga todo lo contrario, como ha sido felicitarlos por los expedientes que se han sacado, pero también el ruego que le hago, hombre, que no puedo achacar dentro de mi trabajo como oposición, estoy en todo mi derecho y obligación, incluso, de fiscalizar todo lo que haga esta Administración. Por eso, le ruego que no ponga en mi boca palabras que yo he dicho. Yo no he dicho que no estén trabajando, que estén de brazos cruzados, todo lo contrario, pero sí les exijo como oposición y como representante público que se siga trabajando en expedientes como el del suministro de agua que desde el 2018, estamos en el 2021, la respuesta que se nos dan en comisiones informativas es que poco se ha hecho en este expediente. Esperemos que esto sirva para revolucionarlo y que veamos en los próximos meses que esta licitación pueda llegar a buen puerto. Muy bien. En la medida de las posibilidades, como lo he dicho anteriormente, entonces, se contradice usted en relación a lo que opina sobre el grupo de gobierno. Venga, vamos a empezar a contestar. La compañera Consuelo en su primera pregunta. Bueno, buenos días. En cuanto a, si éramos conocedores de la situación que se está desarrollando en el Centro Sociocultural el marinero, efectivamente, somos conscientes porque por diferentes vías, no solo a mí, sino a diferentes compañeros del grupo de gobierno, pues nos llega la situación que está actualmente pasando en ese centro. Vamos a ver. La Asociación Centro Cultural el marinero tiene una junta directiva que fue elegida por la Asamblea General, ¿vale? Y, por lo tanto, es la que tiene la obligación y el deber de defender a sus asociados. ¿Vale? De manera que ese contrato de sesión que supuestamente se firmó en su día con una señora, o sea, un contrato de sesión que se ha firmado entre dos partes, la Administración ahí, efectivamente, evidentemente, no puede actuar, ni puede ni debe actuar. O sea, el hecho de que seas titular del inmueble no te da derecho a intervenir en acciones que hagan dos partes totalmente independientes a esta Administración. dicho eso, el ayuntamiento tiene que intervenir como titular del inmueble en caso tiene que velar, perdón, para que la finalidad para la cual se cedió el inmueble se cumpla. Es decir, la finalidad es para una asociación y que se cumpla ese fin. Y, por supuesto, en caso de fuerza mayor, es decir, hay un incendio, hay una inundación, hay cualquier desperfecto en el inmueble que perjudique el perfecto uso de él. Vale, dicho esto, no entiendo tampoco. Hay una cuestión de que actualmente hay un mismo caso igual que este que creo que está judicializado y hasta el momento usted no lo ha traído a este pleno. Y, además, quería añadir otra cosa, es decirle, si usted tiene la solución o cree que tiene la solución a este problema, este grupo de Gobierno es todo oído. Muchas gracias. Sí, yo quería añadir en referencia a eso, ya que tenemos aquí precisamente presente en el salón de plenos al presidente y también a uno de los afectados, que precisamente y sobre todo a aquellos vecinos de Playa Mogán que nos están viendo y se intenta politizar esta situación, que aquí tengo el contrato que se firmó en su día por parte del presidente y por parte de la persona que supuestamente sigue regentando el VAR. Y en este contrato, se lo digo de don Artemi porque entiendo que cuando viene a hacer este tipo de preguntas tendría que habernos consultado primero para contrastar la información, no quedarse con una única apreciación, como en todo contrato de arrendamiento, dice, en la undécima, en la parte undécima, dice, para todas las reclamaciones que puedan surgir con motivo de este contrato o por consecuencia del mismo, quedan sometidas las partes a los tribunales y juzgados de San Bartolomé de Tirajana con renuncia expresa a su fuero personal. ¿Esto qué significa? Mire, cuando nosotros llegamos, bueno, entramos al Gobierno, que usted está presente en la primera parte, ese inmueble se le cedió en precario, como la gran mayoría de los inmuebles, a la asociación que salió de los marineros, es decir, a la Junta Directiva. La Junta Directiva suscribe un contrato que es este, ¿vale?, con esa persona para regentar el VAR. ¿Vale? Entonces, nosotros ahí no tenemos nada que ver, es decir, nosotros cedemos en precario a la Junta Directiva el control de ese inmueble y la Junta Directiva hace un contrato a su vez con la persona del VAR que a nosotros no nos dijo en ningún momento, oiga, al Ayuntamiento hacer partícipes de este contrato. Nunca nos dijo por qué, porque tienen autonomía suficiente para gestionar internamente el inmueble. Entonces, lo que no se puede venir ahora aquí es decir que el Ayuntamiento, poco menos, que está desatendiendo o no se ha dado el auxilio de lo que está sucediendo en el inmueble o comparando este caso con la activación del desahucio que hubo en el Banco de Alimentos. Nada tiene que ver una cosa con la otra, porque es que hay una cesión en precario a una Junta Directiva. Entonces, la Junta Directiva es la que tiene el control sobre el inmueble y es la Junta Directiva la que tiene que actuar ante los tribunales como así en su día lo hizo, lo ha hecho el cangrejo a día de hoy y lo hizo la Jaca en su día por el mismo problema sobre quién regenta el VAR. y muestras para un botón y así se lo hemos hecho saber los diferentes concejales al presidente y a algunos miembros de la Junta. Es decir, son ustedes los que tienen que poner en manos de la justicia el posible desahucio, porque nosotros vamos al juzgado ante poner esto del desahucio y el juez nos va a decir ¿y ustedes quiénes son cuando hay una cesión en precario documentada por parte del ayuntamiento? Como así ha sucedido en el cangrejo y en la Jaca. Cosa distinta es el Banco de Alimentos porque el Banco de Alimentos era una relación directa entre el ayuntamiento con la directiva del Banco de Alimentos pero entre esas dos relaciones no había nadie en medio. Aquí sí hay alguien en medio que es la Junta de Directiva de los Marineros donde se le cedió oficialmente el inmueble. Otra cosa es que la Junta de Directiva diga nosotros renunciamos cedemos nuevamente el inmueble al Ayuntamiento de Mogán y el Ayuntamiento de Mogán que gestione con la persona que está en el bar. Entonces nosotros sí actuaríamos y es lo que va a obrar en el informe jurídico que se está preparando en asesoría jurídica. Y lo que les estoy trasladando es lo que asesoría jurídica me ha trasladado sobre este tema. Entonces tenemos ejemplos de otras asociaciones que ha pasado lo mismo que está pasando en la Asociación de los Marineros donde las propias Junta Directiva han contratado un abogado para solicitar el desahucio de la persona por incumplimiento. Tanto la Jaca como el Cangrejo. La Jaca ya se resolvió en su día y en el Cangrejo están pendientes de resolver vía judicial. Pero no han activado esa posibilidad. Es que los marineros no han activado que yo sepa esa posibilidad sino que me lo digan aquí. No han contratado a día de hoy un abogado para desahuciar. Pretenden que lo hagamos nosotros pero es que nosotros no lo podemos hacer. No somos nadie porque no tenemos tenemos la titularidad sí pero no la cesión del inmueble porque se le hemos seguido un tercero. Entonces cuando la parte de arrendador y arrendatario es por algo y aquí está el contrato y la parte undécima lo dice lo dice que es la asociación la que ha suscrito el contrato con la parte con la persona del bar. Entonces yo lo que apelo es un poco de cordura por parte de todos dejar de politizar esto donde se tiene que politizar y actúen como tienen que actuar. De lo contrario nos veremos obligados en todo caso a que la asociación diga pues renunciamos como asociación a seguir con la cesión del club. Que reviertan el ayuntamiento. ¿Vale? Si lo estiman así pues que reviertan el ayuntamiento y nosotros procederemos a llevar a cabo las actuaciones pero ya tenemos nuevamente la cesión del bien en nosotros y nosotros tendríamos que actuar en referencia a esa persona o lo hacen así porque es lo que va a obrar en el informe jurídico o es la asociación la que contrata un abogado para proceder al desahucio de esa persona. Pero no nos responsabilicen ustedes directamente hasta alcaldesas o estos concejales de no haber hecho sus funciones como lo han hecho las diferentes redes sociales. No. Primero hay que documentarse y lo primero que tendrían que haber hecho es venir a hablar con nosotros que así por cierto el lunes tengo convocado precisamente al presidente y algunos miembros de la directiva con la asesoría jurídica para que los abogados del ayuntamiento le digan lo que les estoy adelantando yo aquí en el pleno. Pero no se nos puede acusar bajo ningún concepto que nosotros hemos hecho oídos sordos porque no tenemos potestad para entrar ahí. La única potestad para entrar ahí es que la junta directiva diga ayuntamiento nosotros renunciamos le devolvemos el inmueble o por causas de fuerza mayor. Pero les vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir ejemplos tenemos dos en el municipio de lo mismo que está ocurriendo con los marineros lo mismo la jaca y el cangrejo la jaca lo resolvió en su día con la junta directiva donde contrató un abogado y el cangrejo está pendiente de resolución judicial para el desahucio las mismas causas lo que está ocurriendo los marineros no es nuevo en el municipio es lo mismo y lo mismo se ha actuado de la misma manera cuando sucedió ese caso vinieron la junta directiva a hablar con nosotros y nosotros les dijimos lo mismo que les estamos trasladando a ustedes tienen que contratar un abogado porque se les ha cedido en precario el inmueble y son ustedes los competentes para gestionar lo que está ocurriendo porque a nosotros nadie nos dijo de la junta directiva cuando suscribieron el contrato con esta persona nadie nos dijo y nos tocó la puerta que esto iba a pasar ¿por qué? porque no lo tienen que decir porque son autónomos porque tienen cedido el bien ¿no entienden? entonces son ellos los que tienen que activar esto se lo hemos dicho por activo y por pasivo a los diferentes miembros tienen que contratar un abogado para llevar a cabo el desahucio si lo estiman oportuno que lo estiman oportuno para desalojar a esa persona ya que según ustedes el expediente que ha tramitado la asociación ha cumplido todos los beneplácitos porque al parecer les ha enviado un burofá anunciándoles que el contrato finalizaba en tiempo y forma que lo han hecho por lo que me ha contado a mí pero ¿qué pasa? que esa persona al parecer se resiste a abandonar pues si esa persona se resiste a abandonar son ustedes los que tienen que alzar como cualquier otro con un abogado y ponerlo en vía judicial para que sea la justicia la que evacúe pero creo que eso no se ha hecho no se ha hecho que es lo que tienen que hacer ¿vale? y no decir que es que el ayuntamiento la alcaldesa y los concejales poco menos hacemos oídos sordos y que no queremos solucionar el problema pero es que no es nuestro problema nuestro problema está cuando tengamos que actuar si la asociación dice que cesa en sus funciones y que devuelve el inmueble al ayuntamiento ahí sí actuamos nosotros mientras tanto no podemos actuar es como yo suscribo un contrato de un apartamento con un privado ¿vale? yo soy el dueño le hago un contrato a este señor yo soy el arrendador él es el arrendatario suscribo un contrato él empieza a vivir en el inmueble pero yo de la noche a la mañana como dueña cojo la llave y entro en su casa cuando le está viviendo eso no se puede hacer porque hay un contrato y hay que respetar la ley y lo quería dejar claro por eso mismo entonces asesoramiento se le ha dado se le ha dicho cuáles son nuestras limitaciones en este aspecto pero son ellos los que tienen que actuar ¿vale? entonces y lo vuelvo a reiterar porque hay que hacerlo no es la primera vez que ocurre en el municipio de Mogán con este tipo de centros socioculturales ya pasó en la Jaca y pasó en el cangrejo reitero la Jaca contrató un abogado se le dio la razón la persona que estaba en el bar tuvo que salirse por sentencia judicial y lo mismo está pasando en el cangrejo esperando sentencia lo mismo entonces tienen que actuar de la misma manera ¿vale? y no culpar a la administración o a este ayuntamiento de que no estamos haciendo nada ¿no? infórmense mejor ¿vale? eso me deja la palabra por la opción porque me han preguntado varias cuestiones directamente a mí lo primero me ponen en un truco dicho porque no he preguntado previamente a la corporación a ver para eso es el turno de ruegos y preguntas en el pleno estoy preguntando aquí para que ustedes me trasladen toda la información porque con las limitaciones que han puesto en cuestión de plazo para con el acceso a estos expedientes es la única vía que se nos queda a la oposición estos dos minutos que tenemos una vez al mes para preguntarle yo desconozco si los otros casos que se han dado en el municipio han pedido auxilio que es lo que me trasladan desde la agrupación que se la ha hecho a esta corporación yo creo ante una petición de auxilio para que puedan mediar probablemente por la escasa dotación de medios que puedan tener la asociación le pedir auxilio a la corporación que es el titular de la propiedad donde ocurre todo esto antes ponía el ejemplo yo alquilo un local y no puedo entrar con la llave sin el permiso del que está alquilado pero es que el que está alquilado le está diciendo que entre a arreglar el termo vamos a poner así el ejemplo pero bueno en definitiva por lo menos la pregunta tenía que plantearla porque me la trasladan desconozco si los otros dos clubes han pedido auxilio o no a la administración en este caso este sí ha pedido auxilio y me lo han trasladado a mí como portavoz de la oposición y estaba en mi deber y obligación de trasladar la pregunta al pleno que es donde se tienen que hacer las preguntas por lo demás ante la respuesta que usted ha dado queda de manifiesto que ante esta petición de auxilio por los motivos que sean legales, jurídicos no se va a prestar auxilio a la asociación y se va a causar a través de la vida judicial entre la propia asociación y la parte que no quiere abandonarse el local por lo demás simplemente eso el derecho a la pregunta es aquí en el pleno y es donde se me tiene que informar como portavoz de la oposición de todos estos expedientes que hay en el día a día de nuestro municipio perfecto usted trae la pregunta porque ya sabemos por qué la trae pero indistintamente ya esto se le ha dicho a los diferentes miembros de la asociación se le ha dicho al presidente que está aquí presente de cuál es el camino a seguir y por cierto se me ha olvidado yo no he nombrado en ningún momento no sé por lo que lo trae a colación el banco de alimentos no sé por qué dice que usted sabe que yo sé por qué lo traigo no, no yo lo traigo porque es mi obligación y me lo traslado a los personas usted mismo pero bueno en definitiva usted mismo en definitiva sabemos por qué se trae este asunto que me parece muy bien genial ahora a mí lo que me sorprende de todo esto es que esto se traiga a colación que es estupendo cuando únicamente se ha escuchado a una de las partes y no se ha asesorado de la otra parte es decir es lo que le intento hacer ver entonces utilizar esto para política no vale esto no es política entonces las cosas son serias y muy serias y aquí hay un problema y hay un problema que ha surgido en una asociación y esto hacer política yo por lo menos no lo veo no lo veo correcto vale entonces el lunes tenemos una reunión que están convocados con las asesorías jurídicas del ayuntamiento de Mogán el presidente y los miembros de la directiva y les va a decir lo que yo les he adelantado por escrito por esos dos escritos vale entonces de ahí que la asociación tiene que activar los medios que tiene que activar y el ayuntamiento a no ser que la asociación renuncie no se puede meter en eso porque hay un contrato suscrito entre dos partes que nosotros ahí no tenemos nada que ver porque hay una cesión en precario a la junta directiva del inmueble y ha sido la junta directiva la que ha llevado un contrato ha firmado un contrato con la persona que está en el bar vale entonces no tenemos potestad para meternos ahí a excepción de lo que les acabo de adelantar te lo digo para dejar las cosas claras que todos los que nos estén escuchando sobre todo los vecinos de playa de Mogán que nos estén escuchando cuál es realmente la realidad jurídica de lo que está aconteciendo en la asociación si bien es cierto el problema se está suscribiendo exclusivamente al bar pero ya se están prestando por ejemplo los talleres a los mayores en playa de Mogán y los talleres a los mayores en el resto del inmueble se están llevando a cabo es como que exclusivamente el problema de los marineros se circunscribe al bar y es verdad se circunscribe al bar porque han habido unas elecciones donde la gana una persona y no puede entrar a operar eso se tiene que resolver entre esos dos ámbitos el resto del inmueble no tiene ningún problema porque precisamente los talleres de los mayores que se están realizando en playa de Mogán se están llevando a cabo con normalidad y aquellos vecinos que quieren ir a jugar a la baraja también lo pueden hacer aunque no quieran ir pero lo pueden hacer entonces el problema únicamente se está circunscribiendo al bar no al resto de la instalación entonces como se está circunscribiendo únicamente al bar ya he dicho para no repetirme lo que se tiene que hacer que ese lo que se tiene que hacer será respondido vía oficial por la asesoría jurídica donde les van a entregar el informe de lo que les acabo de decir durante este pleno vale yo espero que les haya quedado claro si no al final del pleno no me importaría sentarme con los que están aquí presentes y volver a explicárselos en persona para que les quede claro y no seguir confundiendo a la población que eso es lo que no me ha gustado vale el resto de las preguntas Ernesto sí pues efectivamente a día de hoy se mantiene la fecha de octubre como prevista para la finalización del edificio de aparcamiento de Arguineguini que constará con una plaza pública en la parte superior se ha hecho un gran esfuerzo por parte del departamento técnico de obras públicas así como otras áreas que han intervenido en diversos momentos del expediente y también la empresa adjudicataria para que esto sea así y pues de aquí queremos aprovechar para agradecerlo ya que estamos hablando de la obra pública más grande jamás acometida por este ayuntamiento en toda su historia y va a estar terminada en tiempo y forma a partir de este momento pues habrá un intervalo hasta su entrada en funcionamiento pues hay que tramitar unas altas en industria en la compañía eléctrica el edificio cuenta con una estación transformadora y requiere una serie de trámites burocráticos que requieren unos plazos y en ese bueno y también estamos caminando al mismo tiempo para que para esa encomienda a la empresa municipal para su gestión no se prevé más inversión que la propia de la propia encomienda que pueda ser falta para el uso diario puedan ser mesas sillas taquillas o los propios de la limpieza o la seguridad pero que entendemos que eso que forman parte de la misma encomienda y lo que es el edificio la obra se va a finalizar totalmente equipada sin gastos que consideremos sean relevantes todas las dos pues nada con esto finalizamos este pleno muchísimas gracias se levanta la sesión buen fin de semana para todos gracias